Lo primero es el mensaje que nos da la liturgia del día de hoy, la persona de saqueo, aquel hombre que quiso llegar a Jesús y se esforzó sabiendo que era malo, que era pecador, que era ladrón y sin embargo quería conocer a Jesús e hizo lo posible por hacerlo. Y se convirtió, es decir, cambió su vida de cobrador de impuestos que era lo peor que podía haber en el pueblo judío porque cobraba impuestos para los romanos sacándoselos a sus hermanos judíos. Pero sin embargo cambia su vida y lo hace no solo con arrepentirse sino con cambiar su vida. Daré la mitad de lo que tengo a los pobres y daré cuatro veces más a aquellos que he defraudado. Imagínense qué conversión, cómo estaría nuestra Guatemala si toda la gente se convirtiera así, sobre todo nuestros políticos, los que están presos y los que andan todavía por allí, que todavía necesitamos que devuelvan al pueblo de Guatemala lo que han robado. Cuánta gente en nuestra Guatemala ha dejado de comer, cuánta gente está enferma porque no hay hospitales preparados, cuánta gente no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene sobre todo educación, escuela. Y todo eso a causa de aquellos que le han robado a nuestra Guatemala. Por lo tanto, saqueo es un gran ejemplo para todos los que tenemos que convertirnos, los que tenemos que cambiar y hacer el bien a los demás. No señor, cómo ve usted la elección en el proceso, que no se han puesto de acuerdo. ¿Cree usted que es un buen mensaje para la población que haya candidatos que no han estudiado o pase el tiempo? No creo que es un buen mensaje porque tienen que tratar de hacer lo posible por cabildear. Si no hay realmente candidatos, tienen que seguir buscando y a ver a quién van a elegir. Tengamos en cuenta que en Guatemala nos hemos equivocado muchas veces y a veces elegimos para terminar, para acabar, para lo peor, para irnos de vacaciones. Y no, se tiene que pensar bien para ver quién va a dirigir el Congreso. Yo he dicho que muchas veces, muchas veces, siempre, es más importante la elección de los congresistas que no del presidente de la República. Y así es, por lo tanto, está bien que tarden, pero que lo hagan con responsabilidad. No solo buscando sus intereses personales, sino los intereses de Guatemala. Más aún, lo que ahora está necesitando nuestra Guatemala. Que, como dije, estamos mal. No solamente económicamente, socialmente, moralmente. Y tenemos que salir de allí con el esfuerzo de todos, pero con la animación de nuestro Congreso. Monseñor, también se han dado durante los últimos días bloqueos. Que sigan con el diálogo. Tenemos que hacerlo, pero no tardar tanto que le hagamos mal a la población, que le hagamos mal a nuestra Guatemala. Hay cosas que deberían arreglarse antes. No cuando ya estamos en el problema que tenemos y empezamos a cabildear y a reunirnos y a hacer mesa. Sino prevenir, prevenir aquello que puede venirse. No poner una ley, por ejemplo, no va a haber esto, sabiendo que después habrá problemas. Entonces, tenemos que sentarnos antes. Tengamos esa mentalidad en nuestra Guatemala de prevenir todo lo que se nos puede venir encima. ¿Cree usted entonces que con esto de la tarde debería acceder un poco con estas expectativas que hay? Recuérdense que es diálogo. No es que ceda uno o ceda el otro. Sino que tengan que ponerse de acuerdo cediendo los dos. Tratando de ver cómo nos ponemos de acuerdo. ¿No será que media hora más agilizaría más el transporte pesado? Porque los autos pasarían en media hora más rápido. Eso tal vez nos han puesto a pensar. O media hora antes o media hora después. Pero tienen que pensarlo. No defender por defenderse. No solamente porque yo no quiero hacer la voluntad del otro. Sino que sea realmente el diálogo. Para eso se llama diálogo entre dos personas. Y tratar de ponerse de acuerdo mutuamente. Pero relacionado al grupo G4, ¿todavía tienen previsto reunirse en parte del año? Sí, tenemos previsto todavía. Sin embargo, nos está costando por todas las actividades que tienen los miembros del G4. Porque muchas veces pueden tres, pero no pueden uno. Pueden dos, pero no pueden dos. Y entonces nos cuesta un poco. Pero estamos haciendo lo posible por tener esas reuniones que vemos que son importantes para nuestra Guatemala. Monseñores, ¿cuál es el mensaje de la Iglesia de Guatemala? Sí, que no nos dejemos nosotros impresionar por todo eso. Porque nos llenan de miedo. Se va a acabar el mundo. Hay espantos. Hay brujas por todas partes. No, si sabemos nosotros que nuestros difuntos no son espantos. Nuestros difuntos no es sólo para estar llorando toda la vida. Sino que tenemos nosotros que saber que están con Dios. Y que nos tenemos que alegrar porque el Señor es alegría. El Señor está siempre con nosotros. Entonces, el mundo muchas veces trata de apartarnos de Jesús. Llenándonos de miedo. Y claro, la gente a veces prefiere refugiarse en el miedo que no en la alegría que nos trae Jesús, nuestro Señor. Por eso está esta gran fiesta de los santos. Antes y después se llama no fiesta de los difuntos. Sino que es el recuerdo que nosotros tenemos de los difuntos. El día en el cual nosotros recordamos a aquellos que ya han pasado a la casa del Padre. Que muchas veces nos sirven de ejemplo. Y que tenemos realmente nosotros que recordarnos con nuestras oraciones, aún con nuestros cantos. Pero también recordarnos por el ejemplo que nos han dejado en su vida. Señor, en el caso de la muerte del ex ministro, un confuso incidente. ¿Qué opinión tiene? Que eso tiene todavía que aclararse. Y realmente, ayer creo que leí que decían que tenía dos disparos. Decir eso es muy comprometido. Porque si son dos disparos no es un suicidio. Entonces, eso es, pero hay que averiguarlo. ¿Qué pasó realmente? Si él vivía realmente en una de esas casas. O si alguien fue el que lo hizo. Que sigan averiguando. Y ojalá que sea en serio. Que no dejemos todas las cosas como solemos. Hacerlo muchas veces en nuestra Guatemala. Gracias jóvenes. Feliz tarde para ustedes. Ustedes, usted que habla mucho con los serigreses, ya hace 10 meses, 10 años. ¿Usted ha recabado el pensar de los serigreses sobre la gestión de gobierno 10 veces? Sí, no lo ven como que fuera la gran cosa. Que estamos pasándola. Estamos pasándola, como decimos en Guatemala. ¿Mejorará? Ojalá. Y tiene que ser así. Él tiene que reflexionar y llenarse sobre todo de buenos asesores que lo ayuden en su gestión. Así no podemos seguir el próximo año.